La tradición de la literatura de Montaigne mostraré pues ese valor que tiene de hacer una vida exclusiva exclusivamente humana, solicitada por la imaginación para hacer los deseos que nos alegran y en este sentido mis influencias y ya llego al objetivo del blog que era revelar mis influencias pues me temo que son mucho más la ética de Aristóteles en la reunión motiva del precio de ética de Spinoza o algunos conceptos de alegría de Nietzsche o de Deseo de López así que pues nada el problema es que uno es montañero pero también es filósofo y cuidado eso por el sentido de amante de la sabiduría y que ha encontrado pues en esa tarea de ascender cumbres pues un modo de comprensión único e inigualable precisamente de esa relación del hombre con la naturaleza que debíamos retomar y esto es un poco épico y quizá místico ¿Qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que dirás? No, ya sabéis, nada si yo nunca, si me sabes qué iba a contar y nada, pues este era un poco el speech que tenía ¿Qué es lo que dirás? 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 Yo no sé que mejor que diría dos días en las cosas ya que no lo podéis pero si tiene esto yo por ejemplo estoy viendo aquí un trámite precioso escuchando, sé de qué valido pero aquí cuando dice hay mujeres hermosas es una mente fea las hay cómodas que las dices disfrutarlas y las hay tan incómodas que disfrutarlas que apenas se acaben sentados porque el físico completo asustado a la gente se sabe ¿Qué es lo que dirás? Celia, que conoce muy bien el libro que te ha explicado puede contarnos algún pasaje Sí, yo es que sí le veo raíces literarias por mucho que tú te pasas de ahí pero hay mucha reflexión de dicha hay muchas cosas hay muchas cosas y es esa metáfora yo es que siempre le digo que tengo críbalista y yo críbala es la historia de un tipo o es el tema la búsqueda de ese interlocutor de toda la vida que si no lo tenemos nos falta un matrimonio y yo siempre lo decía uno no necesita interlocutores porque si no parece que las cosas no hay pero también tiene otra segunda lectura muy relacionada con la política ética con todas las raíces clasificas es una manera de ser quien haya leído el libro verá que el personaje que no tiene por qué ser Carlos Puñaz Gutiérrez tiene una manera muy opinada de ser tiene una manera de vivir una manera de corromirse una manera de responder una manera de enfrentarse o de no enfrentarse una excusa es que está clarísimo que hay muchas lecturas muy diferentes no hay una historia sobre el tipo que sube baja y ahora lo acusamos también lo puede decir pues de ahí pero tiene yo creo que otra lectura mucho más profunda que hay por supuesto que hay más para leer a mí me emociona mucho el primer capítulo además son literariamente pues ellos entonces yo con respecto a lo que has dicho pues de conocer que es bueno la parte así que este libro yo la verdad que lo conozco de todas mis hijas y de la suya claro y y la verdad es que cuando yo leí el libro pues fue sí no y además no se me va a hablar de lo que decimos pero me dio una sensación diferente de fui capaz de entender las formas de actuar y de pensar y es cierto es también en el fondo en estudiar que en este libro normalmente se asocia el alfinismo con una soledad buscada con un retiro de la sociedad y de la vida de la urbe ¿no? a la presión de la naturaleza y lo que me ha gustado a mí también y Carlos en este libro es que tú vas a subir montañas y algunas veces vas a encontrar acompañamiento no sólo un hombre con un hombre un hombre o un hombre o un hombre o un mujer ¿no? o sino también pues un acompañamiento de la naturaleza un acompañamiento de algo divino porque la montaña es algo más allá y un acompañamiento con todas las lecturas que tú has procesado en tu cabeza y vamos subiendo la montaña con carros en este libro y lo vamos subiendo con Nietzsche con Belén 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 con todos los que están dentro de ti ¿no? tú nos vas encontrando en un sendero en una programa de niñas muchojos o sea eso es muy bonito sobre las tintas que yo quería hablar sobre las tintas porque no a todo el mundo le gusta el tema de las tintas pero efectivamente hay tintas que eran inevitables cuando hay tintas que es verdad que están un poco forzadas que están un poco juzcadas para poder pero efectivamente lo que dices es así es decir yo he querido abrir abrir a otras dimensiones algo que es muy común en la montaña en la laguna en el desacrido que es bueno entonces es traer un abanito de gente adelante o de las fuerzas mis ideas o de las uñas o de lo que sea pero que efectivamente con el fin y que evidentemente para mí son sí compañías y sobre lo que dices bueno hay una parte que refiero a los encuentros ¿no? pero que no tiene que ser solo de encuentros entre vivos ¿no? ah no no con las piedras con los pueblos pero no entre encuentros también que tú vas a subir una montaña de una lectura que tú hiciste en tu ciudad que viene a la venta y tú la comprendes en ese en ese viaje o sea tú no lo has comprendido hasta que no has llegado de ese viaje eso es o un cuadro o lo mismo que pasa en tu cuadro o experiencias que has tenido o acontecimientos o finalmente es que no es claro en las cosas ¿no? yo luego pienso en la libre terapia cuando estoy así que necesito digo no voy a subir una montaña y así pues me hace muy alegre y ahora estoy más contento y ya está vamos a ver hay un componente muy místico yo lo reconozco un místico en ese sentido de comprender de comprender las cosas desde dentro porque claro de comprender el todo desde dentro y eso sí que vive desde dentro entonces a raíz de un poco de eso es una cosa que me viene resonando desde el principio poniéndonos bueno un poco yunguiano yo creo que lo de por qué subir montañas etcétera con esa mística yo creo que es un arquetipo que según algunos muchos llevamos dentro la propia raíz de nuestro inconsciente entonces es la raíz de muchos sueños como símbolo de un proceso de una meta alcanzar como decía antes Clea o está en los cuentos en la mitología bueno Moisés para recoger las tablas o encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg vamos que yo creo no sé si lo has dicho pero hay un texto grave de Jung que cierra un poco el libro y que es exactamente eso por eso mismo yo creo que que sí puede haber una utilidad en el alpinismo para los que no lo practicamos que con el hambre de mitos que solemos tener pues ver como hay gente que coge ese mito ese arquetipo del inconsciente colectivo y lo materializa lo concreta en el fondo es como un rito una misa cada vez que alguien pues sube una cunda y lo que tú gustas como yo lo he comprendido es alegría en el libro si bien no es un libro de viajes en algún momento se habla de viajar y a tu óptica o a la óptica de quien narra o escribe se le da una preponderancia casi absoluta a la mirada en un viaje eso por un lado si bien yo particularmente creo que viajar debe insumir más de un sentido lo que me pareció interesante es que después si bien decís esto hablas de la importancia de que el cuerpo esté comprometido sobre todo hoy en día donde viajar es llegar hasta el lugar sacar la foto e irse me pareció interesante más allá de las opiniones sobre qué sentido es preponderante sobre otro en un viaje y tiene que estar comprometido el cuerpo eso me pareció un gusto lo de la mirada es un poco esta tendencia pero por decir mirada habría que incluir olores y sonidos todo el cuerpo el cuerpo en la experiencia es estar efectivamente con un beso ese cuerpo siempre y no tenemos la cosa que es diferente bueno muchas gracias aplausos aplausos Gracias.